Viene la niña bailando, salame que panano cumbe Ella prefiere el pandango y yo salame que cumbe, 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 cumbe Ella pasa, salame que panano, 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 y yo salame que panano cumbe ¡Casiano! ¿Qué? Ven a ayudarme Voy Pesa mucho ¿Trajiste lo que te pedí? Sí ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? Aquí, mira Lo tomaste, ¿verdad? No, ¿cómo? A ver, sóplame ¿Segura? Sí A ver, sóplame No, sóplame bien Te voy a mandar por otro mercado, ¿eh? Te estoy haciendo ¡Ay, Dios mío! Ya nos llegó la hora ¿Te siguieron? No ¿Cómo que no? No ¿Entonces qué necesitaría? Yo no sé ¿Qué necesitaría? A ver, déjame ¡No abras, no abras! Ve con el obispo que te diga el qué hacer Sí ¡Su señoría! Están tocando a la puerta bien fuerte Dile a Cassiano que atienda Sí Pero que no abra la puerta No Cassiano que atienda, pero... Pero que no abras la puerta ¿Yo? Sí ¿Yo? ¿Quién va? Tengo un mensaje importante que darle al obispo Pues dame tu mensaje que el obispo no puede recibir a nadie ¿Y a qué hora recibe tu señor? ¿A qué hora? No Yo no sé No lo sé, pero ahora no No Esperaré aquí hasta que sea hora de recibir Pues como quieras Pero te advierto que ha sido atado con soga gruesa y recia Sí No es nudo ciego que no se pueda deshacer Flojamente está atado Tengo mensaje de muy digna señora para el obispo Y es de urgencia que se lo dé ¿Un mensaje? Sí ¿Qué señora? Vamos a ver Vamos a ver ¿No serás cara y oreja de uno? No señor Soy cara y oreja de una De una ¿Qué intenciones tienes con su lustrísima? Sí ¿Tienes alguna queja? No señor, muy lejos de eso ¿Qué provecho sacas de buscar al obispo? Sí, a ver qué Ninguno señor Que los asuntos que me traen son para dicha de todos Y no para provecho Sí, dime cuánto te ha pagado por venir Sí, a ver, háblala, háblala Nada Vengo por mi voluntad a servir a mi patrona Ah, sí Y no sabes que si los oidores saben que vienes a buscar al obispo Te ahorcarán Nada pueden los oidores contra mi patrona Ni contra mí Que soy su servidor No será más bien que los mismos oidores te envían Nada tengo que ver con esos señores Ni la cara les conozco Bueno ¿Alguno de sus criados te ha enviado? Sí Ya te dije Que me envía mi señora con mensaje para tu señor Pero me haces que te responda cuestiones sin razón Que enredo me pones Lo mismo digo yo de ti Sí Tienes cara de trampa Sí, mira qué cara tiene Alguna mala nueva traes O alguna buena nueva te quieres llevar de aquí Sí ¿Qué? 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 ¿Has tomado mucho pulque o qué te pasa? Uy, sí Sí No, 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 no Él no toma No No tu señor es el protector de los indios Sí ¿Por qué lo defiendes a él del indio? Por 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 Ay, hablas con muchos rodeos Sí Voy a ver si te reciben Y que la providencia se encargue de ti si eres tramposo ¿Mmm? ¡Tramposo! Si yo soy honrado y vengo con buena nueva Y ustedes me tratan como si mi hacienda fuera hecha de estiércol y suciedad Tú espera aquí Sí Ahorita te traigo respuesta Espérate ¿Estás seguro que no lo conoces? No, no lo conoces Sí, sí, sí Sí Sí, sí, sí Sí No lo conoces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Juan Diego y tengo mensaje de mi señora para el señor obispo. Dime tu mensaje, Juan Diego. Temprano, hoy iba a Tratelolco al servicio. Cuando muchos pájaros me cantaron y en la cumbre del cerro había una nube y de ella los colores del arco iris salían. Y de ahí una voz de mujer me llamó y me dijo Juan, Ixocóyotl, ¿a dónde vas? Y yo le dije. Y luego me dijo, sábete hijo, que yo soy Ixpochtli Santa María. ¿Qué dice? Soy ilustrísima. Su relato es extraordinario. Este hombre debe ser un poeta. O un loco. Porque afirma que una mujer que brillaba como el sol le dijo ¿A dónde vas el más pequeño de mis hijos? Él le dijo que iba a Tratelolco. Pero esta mujer le dijo Sábete que yo soy la doncella Santa María. La siempre virgen. Madre del Dios verdadero. El creador. El inventor. El señor del cerca y del junto. Dios del cielo y de la tierra. Y es mi deseo que se me labra un templo en este sitio para que en él muestre todo lo que es mi amor, mi amparo, misericordia y socorro como Nancy tuya y de tus semejantes como madre tuya y de tus semejantes y de aquellos que me aman y buscan y de todos los que me amparo necesiten en sus trabajos y aflicciones. En él lo iré sus lágrimas y ruegos para darles consuelo y alivio y para que se haga como digo has de ir a la ciudad de México y al palacio del obispo. Le dirás que yo te envío y cuál es mi deseo. Le dirás cuanto has visto y oído vete en paz y así harás en esto todo lo que puedas. Un poeta. Un loco. Un vidente. Dile que vuelva otro día que más despacio iré lo que pide pero de momento de reposar tan audaz relato y Dios quiera que sea un vidente este hombre hermano Dios quiera. Dile que vuelva otro día que más despacio iré su relato. Dile que vuelva otro día que más despacio iré su relato. Dile que vuelva otro día